¡Suscríbete al canal! Si lo consigo, podrá… Cho y el Nora nos han contado tu historia y lo que buscas. No entendemos de espíritus en la cueva, solo de Fa, el dios Agreste, que entró en la cueva y no regresó. El poder de los dioses se ha roto. Estamos débiles. Los cuentos de espíritus no nos ayudarán. Nada lo hará. Nos debilitamos. Morimos. Seremos tierra fértil para nuevas vidas. Ese es el orden natural. Sí. Espera. ¿Os vais a quedar sin hacer nada? ¿Hasta ser pasto de los gusanos? ¿En serio? Así habla la forastera que ignora nuestras creencias. Por favor, recordad cómo trajo la paz a Re. ¡Escuchadla! Ya hemos oído temeridades así de tu bocazo. No vamos a olvidar que tú nos azuzaste a una insensata guerra contra los Kattla. Al menos intenta ayudar. ¿Cómo? ¿Por un intento de romper tradiciones? ¿Debemos amoldarnos a toda forastera impúdica que llegue a Canto Llano? No. Debéis cambiar, porque vuestra propia tierra os está matando. Nos quedamos mirando sin hacer nada para ayudar a los dioses Agreste. ¿Haremos lo mismo con nuestros vecinos? ¿Con nuestros hijos? ¿Y esta forastera nos salvará? ¡Tonterías! Una sola semilla no importa. En el ciclo infinito de crecimiento y declive. ¡Una alarma! ¡Viene de las montañas! ¿Qué está pasando? ¿Venían el perímetro? ¡Es una alarma! Las máquinas habrán roto el perímetro. Pues debemos ir allí. ¿Qué pasa con el coro? Si el perímetro ha caído, ya nada nos impide entrar en la cueva. Ha pasado el tiempo de... pedir permiso. Pues en marcha. Por aquí, a las puertas y alrededores. ¡Se lucha en los campos! ¡Se lucha en los campos! Esas máquinas me parecen muy grandes. He visto máquinas como esas. ¡Más asesinos que nada más! Vendrán de impedirnos. Los demás defenderán tanto ya nada. ¡Debemos irnos! ¡Más máquinas! ¡Está hirviendo! Esas máquinas son más fuertes y letales de lo normal. En esa puerta nos espera algo más que una nerpa y un dios desaparecido. Este camino es la senda de los dioses agrestes. Nos llevará al perímetro. ¡Más máquinas! Podemos con ellas, Aloy. ¡Te sigo! ¡Me entiendo a Elsa! ¡Aloy, necesitas algo de ayuda! ¡Aloy, te vamos! ¡Aloy,早enos! ¡Aloy, es un chino! ¡No! ¡Aloy, es un chino! ¡Aloy, es un chino! ¡Aloy, es un chino! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡No era todo lo que tenía! ¡Vamos! ¡Ahora el perímetro! ¡No! Después de... ¡Máquinas por todas partes! ¡Por aquí, Aloy! ¡No voy a decir que no! ¡No voy a decir que no! ¡Ah! ¡Casi estamos! Han escapado muchas máquinas. ¿Qué habrá sido de los defensores del perímetro? Debemos prepararnos para lo que sea. ¡Vamos! El perímetro. O lo que queda de él. Tantos muertos. Los lloraremos cuando llegue el monstruo. Por ahora... Hemos... A la cueva. ¡Vamos! 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 No hay que demorarse. No hay que demorarse. Que los dioses nos perdonen la intrusión. ¡No hay que demorarse. ¡Eso es, pero no hay que demorarse! ¡Vamos! ¡Arriba! Ya les daré uso más pronto que tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso de él como la puerta de un cantero? Para entender lo que pasa ahí, necesitarás uno. En la sien. Úsalo así. Hay una luz azul. Ya, te acostumbrarás. Calma, Zoe. Te ayudaré. Escuchadme. Las máquinas que hemos visto son más... peligrosas. Significa que hay algo muy poderoso detrás de esa puerta. Y que nos quiere matar. Vamos allá. Preparaos. Tenemos que buscar el núcleo de este lugar. ¿Quién construyó esto? Máquinas. Y no son como las que conocemos. Vamos allá. Si. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Necesitas munición? ¡Tenías cuatro atidos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que esto es un caldero donde nacen las máquinas. Eso parece. Pero por el ir y venir de los dioses agrestes, diría que no solo los crean aquí, también los reparan. Y el espíritu... Minerva. Puede ser, pero presiento que hay algo más. El Tino llegó a la entrada del alacen. ¡Suscríbete! Simplemente va a la cintura. ¡Suscríbete! ¡Sí! Sí, sí! Soscríbete! ¿Tú te vas a ir Ruth? ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Quédate ahí! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso que hay en ese momento? ¿Otro fallo? Sí, o no. Pero desde aquí no puedo disparar a los engranajes de los pilares. Quizás pueda encontrar algo que haga presión. ¿Has encontrado un camino, Aloy? Estoy en ello. Más pilares. Podría pasar si consigo colocarlos en la posición correcta. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. 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 ¿Qué pasa? La caja no cabe por ahí. Creo que puedo hacer que la caja atraviese el escudo, pero tendré que dar un rodeo. Vale, ahí voy. Vale, ahí voy. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, solo tengo que volver a escalarlo. ¡Está muy arriba! ¡No te caigas! ¡A la saca! ¡A la saca! ¡Está bien! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.